hola amigos bienvenidos a una nueva emisión en directo yo soy marco sacristan vuestro fisioterapeuta favorito en el vídeo de hoy voy a daros una serie de consejos y ejercicios que se aplican a todos los que trabajáis sentados durante más de 7 horas si bien el vídeo está centrado sobre todo en aquellos que utilizan un ordenador una pc los consejos son válidos para todas las personas que trabajan sentadas en una oficina el vídeo va a estar compuesto de los siguientes capítulos importante vamos a ver ejercicios para toda la espalda dos para la zona cervical dos para la zona dorsal y por último tres para la zona lumbar si estás viendo el vídeo una vez que ha terminado el directo te invito a revisar la línea temporal ya que vas a encontrar estos capítulos por marcas temporales para acceder más rápidamente el pc es una herramienta de trabajo que se ha vuelto indispensable con el paso de los años y que al mismo tiempo nos ha anclado a la silla más de siete horas al día dependiendo del país donde estéis las jornadas laborales pueden ser de 7 8 o incluso más horas esto desgraciadamente potencia los efectos negativos del sedentarismo lo que influye en la aparición y desarrollo de muchas enfermedades cardiovasculares y endocrinas que veremos en unos instantes como dato en los eeuu y en la unión europea se estima que más del 50 por ciento de los trabajadores usan una computadora en su día a día también con la llegada del teletrabajo en la pandemia hubo muchas personas que estuvieron obligadas a trabajar en malas posturas con un mal equipamiento en donde la espalda sufrió incontables posturas incontables horas de trabajo para nada beneficiosas para la espalda también os voy a dar unas claves para todos aquellos que trabajáis con portátiles en casa porque se produce el dolor de espalda una de las preguntas más clave en este vídeo la respuesta realmente no la tiene nadie os he sacado este gráfico de un estudio creo que fue del 2012 en donde se evaluó todos los factores que podrían influir en el dolor de espalda en el dolor lumbar pero bueno puede extrapolarse para toda la espalda todos los factores que podrían influir en la aparición de dolor lumbar y que encontramos que hay muchísimos como veis muchísimas esferas que influyen dentro del dolor esta parte de aquí hace referencia a la lesión de los tejidos como veis si tenéis una artina discal por ejemplo artrosis lumbar una protrusión discal entraría dentro de esta sección y como veis es una pequeña sección en comparación con todo el resto de factores que influyen en la aparición de dolor lumbar no quiere decir que por tener una lesión en la espalda vayas a tener dolor al revés esa esa lesión esa hernia discal puede ser simplemente un factor de otros muchos como podéis ver aquí que pueden influir en la aparición de dolor por ejemplo podemos tener una persona con una hernia discal que ha vivido sin dolor de espalda durante muchos años y otra persona que tiene mala calidad de sueño problemas de depresión que tiene constantemente dolor de espalda sin necesidad de existir una lesión en su columna esto en gran medida explica estas situaciones y explica por qué en ausencia de lesión hay dolor y por qué en presencia de una lesión puede no haber dolor muy bien podemos ver algunas cosas como factores individuales que tenemos aquí arriba que hacen referencia a la edad la flexibilidad la altura factores psicológicos estos puntos azules que hacen referencia a el miedo al dolor por ejemplo los pensamientos negativos o las experiencias pasadas con el dolor de espalda también tenemos los factores mecánicos aquí en verde que hacen referencia a la fuerza muscular o por ejemplo en la estabilidad de la espalda como veis muchos factores que influyen en el dolor el estilo de vida que está representado aquí en rojo se puede cambiar fácilmente mejorando hábitos bajando de peso durmiendo bien los factores físicos de los que os acabo hablar se puede mejorar reduciendo la carga de la espalda mediante consejos sencillos que os voy a dar como por ejemplo levantarte una vez cinco minutos cada hora si trabajas sentado el procesamiento del dolor por parte de tu cerebro también se puede trabajar mediante ejercicio que mejora la liberación de sustancias que ayudan a controlar el dolor y también mejoran los factores físicos como veis el ejercicio siempre es una de las mejores llaves para aliviar el dolor y por último vamos a hablar de aquí dos factores psicológicos aquí perdón que pueden mejorarse mediante la meditación o mejorando la compresión del dolor la comprensión del dolor mediante gráficos como ese como estos que nos muestran que la lesión no lo es todo sino que existen diferentes factores que pueden aumentar la posibilidad de la aparición de dolor realmente es como fumar hay mucha gente que fuma toda su vida y no desarrolla nunca cáncer de pulmón y otros que son fumadores pasivos y si pueden desarrollar este tipo de enfermedad a fin de cuentas tener una hernia discal o una lesión es simplemente un factor que puede acumularse en otros y ocasionar dolor lumbar este gráfico es un poco complejo así que creo quiero que os quedéis únicamente con dos ideas son las siguientes las grandes causas que a mí me gusta nombrar en el dolor de espalda en la oficina y son el sedentarismo segundito el sedentarismo y las posturas mantenidas el sedentarismo realmente es el mal del siglo 21 ya que favorece la aparición de no solo dolor de espalda sino problemas de salud muy graves como la obesidad enfermedades del corazón la diabetes algunos tipos de cáncer problemas de salud mental osteoporosis pérdida de masa muscular y deterioro cognitivo entre otros si bien nos haga buscarte un trabajo en el que te muevas solamente para conservar la salud de tu cuerpo si puedes contrarrestar todos los efectos negativos de esa jornada de siete horas mediante unos consejos y mediante deporte a la espalda a fin de cuentas nunca le gusta quedarse quieta estamos hecho para movernos y cuanto menos nos movamos más posibilidades habrá de que aparezca dolor es por eso que esas posturas mantenidas suelen ser una de las causas de la aparición de dolor de espalda a nivel fisiológico al movernos contraemos los músculos y lo que los músculos perdón lo que nos ayuda a mejorar la circulación local y a expulsar sustancias de desecho del metabolismo muscular que si no se evacúan producen irritación local molestia y dolor a fin de cuentas aquello en tu cuerpo que no uses al final dejará de ser funcional dejará de servirte muchos hemos visto en el libro guinés de los récords la persona que más mantiene su brazo arriba durante más años esa persona obviamente tiene unos músculos atrofiados unas articulaciones que ya no valen absolutamente para nada por el hecho de mantener ahí arriba ese brazo durante tanto tiempo un ejemplo visual de que si no te sirves de alguna parte de tu cuerpo al final se atrofiará y resultará en una pérdida de la función vamos con unos cuantos consejos para mejorar esa posición sentado bueno el primero de ellos muy claro ya lo sabéis lo más importante es hacer ejercicio ejercicio ya sé que es difícil sacar tiempo pero la salud tiene que ser siempre tu prioridad no hace falta correr puede ser cualquier actividad que te guste la organización mundial de la salud recomienda 150 minutos de actividad deportiva de moderada a vigorosa muy importante esto lo que nos da si te ejercitas cinco días a la semana y dejas el fin de semana sin hacer nada lo que te da 30 minutos al día de lunes a viernes 150 minutos de actividad física de moderada a vigorosa de moderada a vigorosa que quiere decir tiene que ser una actividad en la que no puedas llevar una conversación normal en la que te falta te falte el aliento hay otra escala que se utiliza la escala de esfuerzo percibido que va de 0 al 10 0 es 0 esfuerzo y 10 es el peor esfuerzo que has llevado a cabo deberíamos movernos entre 7 y el 8 para que esa actividad se considere de moderada a vigorosa si no podemos calcular las pulsaciones y fiarnos de nuestro corazón para tener una actividad vigorosa tendríamos que estar en torno al 80% de nuestra capacidad cardíaca en pulsaciones por ejemplo si tenemos una persona de 40 años tenemos que restar 40 a 220 lo que nos da 180 el máximo de puntuaciones de pulsaciones y de ahí sacar el 80% que serían 144 ya que ese 220 menos la edad es el límite máximo que podemos soportar a nivel de pulsaciones lo cual nos da una cifra aproximada de cuál sería una actividad de moderada a vigorosa 220 menos tu edad y ese número que te salga lo multiplicas por 0,8 para tener el 80% de tu capacidad cardíaca lo que nos da una idea aproximada de lo que es una actividad de moderada a vigorosa y es cierto que muchas personas salen a caminar 30 minutos al día pero para mí no es realmente una actividad moderada ni vigorosa ya que las pulsaciones no suelen subir más de 100 o 110 pulsaciones por minuto tenemos que llegar a ese 80% que como os digo en una persona de 40 años es 144 y dependiendo de vuestra edad hacéis la fórmula 220 menos edad y lo que os salga lo multiplicáis por 0,8 tenía que haber escrito la fórmula, no la he escrito para que la tengáis a mano quizás en algún otro vídeo el siguiente consejo más importante es levántate y camina al menos levántate 5 minutos cada hora cada hora o cada 2 horas lo que te permita tu jefe y si tu jefe no te lo permite o te mira mal simplemente levántate y ve al baño eso hará un pequeño paseo que beneficiará enormemente tanto a tu espalda como a tu salud cardiovascular si no puedes levantarte porque tienes un trabajo y estás esclavizado y no te dejan moverte demasiado intenta comprar o influir en tu jefe para que te compren este tipo de mesas que son regulables en altura lo que te permite trabajar de pie y sentado alternar por ejemplo una hora de pie y tres horas sentado eso puede ser una absoluta bendición para la espalda y si en tu trabajo no te pagan este tipo de mobiliario no está mal invertir algo de dinero en tu propia espalda y tu salud ya que creo que es una inversión muy importante de la que puedes sacar muy buenas cosas de la que puedes ahorrarte muchos problemas de salud en la espalda mesas regulables a continuación en el uso de ratón si tu silla no tiene reposabrazos no puedes apoyar el codo en el brazo de la silla tendrías que comprarte una pequeña bandeja ya que se ha descubierto que cuando el codo está apoyado a nivel del trapecio superior la actividad muscular desciende de un 20 a un 30% lo que quiere decir que este brazo apoyado puede ayudar mucho a disminuir la tensión a nivel del cuello también si estás escribiendo con el teclado intenta introducir ese teclado lo más dentro posible para tener apoyado la mayor parte posible del antebrazo no únicamente las muñecas porque si no vas a estar así y de nuevo el brazo va a tirar hacia abajo y va a crear mucha actividad a nivel del trapecio así que intenta apoyar tanto el codo en esa plataforma o en el reposabrazos como los antebrazos bien dentro de la mesa para descargar la zona del trapecio en lo que respecta a la silla siéntate siempre con las nalgas muy atrás lo más atrás posible ya que de esta manera mantenemos y conservamos las curvaturas naturales de la espalda y el dolor aparecerá con menos frecuencia si tienes una silla mala como esta que veis aquí y no tenéis ningún tipo de refuerzo lumbar no dudes en comprar un pequeño cojín que venden en Amazon por ejemplo que se coloca con un elástico por detrás a nivel lumbar esto nos ayudará en gran medida a mantener de nuevo esas curvaturas fisiológicas durante mayor tiempo lo que va a reducir esto de aquí de lo que os he hablado los factores físicos a los que está sometido como veis aquí nalgas bien atrás zona lumbar apoyada y aquí mantenemos esa lordosis lumbar fisiológica para que los músculos soporten la carga de manera correcta a nivel de la pantalla hay que subir ese monitor que la parte de arriba de la pantalla quede a nivel de los ojos para que la zona cervical no tenga un mayor trabajo y no sufra si no podéis subirla porque algunas están limitadas o simplemente no tienen este mecanismo de subirla simplemente colocáis un pequeño cojín bajo la plataforma un paquete de folios por ejemplo para mejorar la salud de vuestro cuello y por último para los pies a mí me gusta utilizar un reposapiés también que se puede comprar en Amazon en cualquier sitio yo he colocado aquí unas cuñas de cojín creo que van a ayudar es a mantener la postura general correcta evitando sobre todo que te escurras hacia abajo y que las nalgas se acaben apoyadas en esta zona ya que parece fácil sentarse con las nalgas atrás durante un ratito pero al cabo de 5, 6, 20 minutos estarás un poco más fatigado y querrás cambiar no es del todo malo cambiar pero no deberías mantenerte mucho tiempo en esta posición encolgada con las nalgas hacia adelante y esto te va a ayudar a ello también un pequeño alza pies para apoyar esos pies y mantener la postura correctamente también puede ser una buena solución si no puedes levantarte y caminar al menos un par de minutos durante tu jornada laboral por último si trabajas con un portátil esta posición muy mala es de lo peor que podemos hacer deberíamos trabajar en una mesa normal poner el portátil encima de una serie de cojines o paquetes de folios para que esa pantalla quede a nivel de los ojos y no trabajar con el teclado del portátil ya que estaría muy alto tendríamos que trabajar aquí tendrías que comprarte un teclado USB conectarlo al portátil y colocarlo sobre tu mesa de tal manera que tengas el teclado abajo sobre la mesa con los antebrazos bien dentro y si no puedes con el codo apoyado en una plataforma de las que te he enseñado y el PC arriba elevado con una serie de cojines esa sería la solución ideal si trabajas con un portátil merece la pena comprar un teclado aparte para ponerlo abajo y mantener la postura correcta ya que si no tu cuello va a sufrir mucho tu zona lumbar va a sufrir mucho y es lo mejor para poder trabajar con un portátil en casa muy bien hemos llegado a los ejercicios dos ejercicios cervicales dos dorsales y por último tres lumbares muy efectivos que podrás hacer en muy poquito tiempo y que te aportarán un gran alivio muy bien para los dos primeros vamos a empezar por la zona cervical a continuación haremos los de la zona dorsal y por último la zona lumbar si no tienes dolor en ninguna de estas zonas tampoco pasa nada puedes practicarlo ya que te van a ayudar a aliviar la tensión a mejorar la movilidad de la zona a traer más sangre mejorar la vascularización y prevenir también la aparición de dolor muy bien vamos a necesitar para el cuello una toalla dimensión media como veis esto debe medir un metro metro y medio lo que vamos a hacer es enrollarla de la siguiente manera y vamos a colocarla justo por detrás del cuello que la toalla quede a igual distancia caída del lado derecho y el izquierdo vamos a hacer lo que es una rotación y extensión cervical el lado izquierdo lo cogemos con la mano derecha aquí veis el lado derecho lo cojo con la mano izquierda y lo coloco por encima de la oreja desde aquí lo que voy a hacer es la mano derecha tira hacia abajo la mano izquierda va a tirar hacia la pared lo que va a imprimir una sensación de rotación en la columna muy agradable mano derecha tira hacia abajo mano izquierda tira hacia la pared empujamos mantenemos 3 a 4 segundos relaja coge aire suéltalo e intenta llegar un poquito más lejos con cada repetición coge aire relaja tiramos rotamos no es necesario hacer demasiadas una serie de 10 repeticiones será más que suficiente probamos con el lado contrario cogemos con la mano izquierda el lado derecho la mano derecha coge el lado izquierdo brazos cruzados siempre brazo de arriba por delante de brazo contrario la toalla se coloca por encima de la oreja aquí tira un poquito con la de arriba y ya sabéis la mano izquierda tira hacia abajo la mano derecha va a tirar hacia la pared dejamos ese cuello relajado e imprimimos ese agradable movimiento de rotación coge aire suéltalo intenta mantenerte bien erguido y recto que al hacer el movimiento no te venzas de un lado no haya rotaciones a nivel de la columna el pecho bien erguido y aplica el movimiento una más cogemos aire soltamos gran sensación de estiramiento y rotación a nivel del lado izquierdo del cuello una serie de 10 repeticiones será más que suficiente el segundo ejercicio también vamos a hacerlo con la toalla voy a colocarme de lado para que lo veáis un excelente ejercicio para rectificación cervical que quizás hayáis visto en alguno de mis otros vídeos de nuevo la toalla la dejamos posada a nivel del cuello cogemos esta vez los dos lados con las dos manos lo que vamos a hacer es imprimir una fuerza hacia delante y hacia abajo en esta dirección y al mismo tiempo extender la cabeza hacia atrás mirando hacia el techo mantenemos 3-4 segundos y relaja excelente ejercicio para trabajar la rectificación cervical baja ahí donde se rectifica y se pierde la extensión más comúnmente y que es ideal para todos aquellos que trabajamos con la pantalla todo el rato así ya que en la mayoría de los casos ese dolor de cuello tiene su origen en una rectificación cervical entre otros factores muy bien esa toalla la colocamos ahí tiramos hacia delante hacia abajo ligeramente y extendemos cabeza hacia atrás soltamos aire coge aire suéltalo empuja muy agradable coge aire suéltalo si te gusta este ejercicio y quieres probar algo un poquito más intenso en lugar de enrollar la toalla cógela como una capa y colócala igual como antes a nivel cervical bajo como veis como si fueras un boxeador desde aquí de nuevo tira con tus manos hacia abajo y hacia delante que esté bien en la parte baja del cuello hacia abajo hacia delante y de nuevo hacemos una extensión muy muy agradable este movimiento aísla más esas vértebras cervicales bajas y da sensaciones diferentes puedes probarlo para ver cuál de los dos te causa más alivio una serie dos series de 10 repeticiones será más que suficiente ya hemos visto dos ejercicios para el cuello vamos a pasar a la zona dosal y para ello voy a ponerme aquí de lado lo que tenemos que hacer con la toalla que teníamos antes es enrollarla igual que hemos hecho y a continuación volver a enrollarla para hacer una pelotita de estas dimensiones vamos a colocar esa toalla justo a nivel de los homoplatos los homoplatos son huesos que se encuentran aquí paletilla derecha e izquierda justo entre los dos a este nivel un poco por debajo de la axila colocamos esa toalla ahí y apoyamos la espalda a nivel de la zona dosal a nivel de la silla que quede esa toalla como veis entre la espalda y la silla desde aquí cruzo mis manos por detrás de la nuca junto codos por delante y a continuación extiendo y ahora hacia detrás y miro hacia el techo muy muy agradable podemos también trabajar con la respiración cojo aire adelante lo suelto y miro al techo cojo suelto y miro al techo te aconsejo extender las piernas por delante para hacer de contrapeso no sea que te caigas hacia atrás cojo aire lo suelto mira hacia el techo abro bien esos codos al máximo posible que no notas mucho efecto no pasa nada puedes subir un poquito más esa toalla para trabajar la zona dorsal superior que notas poco pues la bajas también hacia abajo para trabajar la zona dorsal inferior prueba en diferentes alturas para ver qué sensaciones te causan lo bueno que tiene en este ejercicio es que trabaja la apertura torácica y la extensión de columna ya que cuando estamos sentados normalmente hacemos lo contrario nos enrollamos hacia adentro y estamos encorvados durante muchas horas la toalla ya no vamos a necesitarla seguimos con un ejercicio extra de rotación a nivel dorsal que vamos a hacer de la siguiente manera nos colocamos sentados hacia un lado de la silla mano izquierda sobre rodilla derecha brazo derecho se abre hacia detrás como si quisiera llegar hacia la pared contraria o como si quisiera darle una bofetada a un compañero mantén un par de segundos mano hacia adelante mano hacia detrás un par de segundos y repetimos hacia adelante hacia detrás hacia adelante hacia detrás las rotaciones es lo que más se pierde la movilidad que más se pierde a nivel dorsal sobre todo si pasas mucho tiempo sentado y son ideales para aliviar las molestias entre los homoplatos realiza una o dos series de un lado de continuación lado contrario mano derecha sobre rodilla izquierda abrimos hacia detrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante manteniendo un par de segundos en cada posición una o dos series de diez repeticiones con ese ejercicio terminamos con la zona dosal vamos a ver ahora la zona lumbar para ello vamos a ver un ejercicio de báscula pélvica y dos estiramientos que son de mis favoritos para aliviar toda esa tensión en caderas y zona de espalda baja la báscula pélvica es un movimiento que tenemos todos nosotros en nuestra pelvis pero que en ocasiones es difícil realizar voy a enseñártela aquí de lado vamos a intentar voy a intentar darte unos consejos para que puedas hacerla correctamente el movimiento de la pelvis está íntimamente ligado al movimiento de la columna podemos hacer una anteversión como veis aquí saco nalgas redondeo arqueo más bien la zona dorsal hacia adelante o una retroversión lo que hago es que ruedo hacia detrás y dibujo un arco con mi zona lumbar anteversión saco nalgas hacia atrás me pongo muy muy recto retroversión me hundo sobre mi pecho aquí e intento redondear toda esa zona lumbar anteversión arqueo hacia adelante saco el pecho hacia allí muy recto retroversión me hundo pecho hacia adentro me hago pequeño y meto las nalgas hacia allá saco nalgas hacia afuera crezco hacia arriba saco el pecho como si quisiera llegar para allá y a continuación me hundo hacia adentro redondeo mi zona lumbar y hago una retroversión anteversión pecho para allá retroversión hundo pecho anteversión retroversión este ejercicio es excelente ya que moviliza tanto las articulaciones lumbares como irriga mejora la circulación de todos esos músculos lumbares que se encuentran completamente inactivos cuando estamos sentados sin hacer absolutamente nada así que tiene un doble efecto articular y muscular me hundo arqueo mi zona lumbar más bien redondeo mi zona lumbar y aquí arqueo mi zona lumbar hacia adelante llevando el pecho hacia allí creciendo hacia arriba me hundo hacia atrás me hago pequeño me estiro hacia adelante y me hago grande muy bien es difícil la primera vez seguramente no te salga bien pero intenta practicarla todos los días un poquito un par de minutos y te aseguro que al cabo de 5 o 6 días lograrás dominar la técnica sin ningún problema dos últimos estiramientos con las piernas vamos a coger la pierna derecha a cruzarla sobre la izquierda dejando el tobillo bien en contacto con el muslo y desde aquí vamos a llevar el pecho hacia la rodilla para montar una tirantez en la nalga derecha mantenemos ahí durante 45 segundos y a continuación pierna contraria importante que la rodilla no se vence hacia el pecho es el pecho el que va hacia la rodilla que la rodilla quede prácticamente paralela al suelo 45 segundos también la espalda intentamos no alquearla demasiado hacia adelante aquí lo vais a ver intento permanecer en la medida de lo posible recto así así y una vez que hayas terminado con los dos lados hacemos el siguiente cogemos la pierna la cruzamos por completo dejamos que el pie quede apoyado en la silla y desde aquí abrazamos fuertemente esa rodilla para de nuevo estirar los rotadores externos de la cadera y producir unas sensaciones muy agradables a nivel lumbar una vez que hayas hecho entre 45 y 60 segundos con una pierna te decadas un poquito coges la pierna contraria apoyas ese pie y abrazas te aseguro que después de haber hecho 5 minutos de estos ejercicios porque no te van a tomar más tiempo entre 5 y 10 minutos vas a notar la espalda mucho más descansada pero muchísimo y si lo haces todos los días la diferencia va a ser brutal en el largo plazo no solo para el dolor que tengas ahora sino para prevenir futuros problemas de espalda muy bien 45 o 60 segundos y hemos terminado vamos de nuevo a la pantalla os voy a enseñar algunos claves de la dosificación para que sepáis cuánto tenéis que hacer este tipo de ejercicios muy bien dame un segundito porque creo que la dosificación no está actualizada no, mira esto hay que hacerlo todos los días todos los días hay que hacer una serie como ya hemos visto una o dos si os gusta mucho podéis hacer dos tenéis que hacer 10 repeticiones y si queréis hacer los estiramientos tienen que ser una o dos series de 45 segundos de 45 a 60 segundos son ejercicios que no tienen ningún tipo de carga que no van a causar dolor así que en general podéis hacerlos más veces al día pero bueno yo como es algo rápido que tenéis que hacer en la oficina no recomiendo dedicarle tampoco mucho tiempo también alternar con una actividad deportiva de moderada a vigorosa recordamos moderada a vigorosa os dejo la la fórmula aquí ya que estamos es 220 menos edad y lo que te dé vamos a llamarlo X lo multiplicas por 0,80 y te va a dar el resultado total de pulsaciones a que deberías llegar si quieres trabajar a un 80% de tu capacidad cardiovascular si tienes 20 años pues será 200 200 por 0,80 son 160 si tuvieras 20 años rendías 160 pulsaciones para trabajar a una capacidad cardiovascular del 80% y si tienes 40 pues sería 40 nos quedarían 180 nos quedarían 144 pulsaciones vale así es un cálculo bastante sencillo en los ejercicios algunos pueden causar una cierta molestia pero en general nunca deberían causar un dolor importante ya que como os he dicho son ejercicios que están hechos para aliviar la tensión y provocar más bien buenas sensaciones a nivel de la espalda muy bien aquí no vamos a entrar mucho en el tema de la dosificación pero que sepáis que estos ejercicios como ya os he dicho no pueden causar mucho dolor en una escala de dolor entre el 0 y el 10 siendo 0 la ausencia de dolor y 10 un dolor insoportable estos ejercicios tendrían que causar una molestia entre 0 y 4 no más para resultar beneficiosos si tenemos un dolor de 5, 6, 7 ya es un dolor demasiado elevado y tendríamos que o eliminar el ejercicio o hacer menos repeticiones o hacerlo con un menor rango de movimiento a fin de cuenta el ejercicio es como tomar el sol tenemos que hacerlo poco a poco y nunca tenemos que exceder nuestras capacidades ya que si haces mucho ejercicio por ejemplo el de cuello porque te parece que te sienta bien si lo haces mucho el primer día la zona se va a irritar seguramente ya que nunca han trabajado de esta manera anteriormente y aparecerá dolor tienes que hacer poquito a poco para que el cuerpo se vaya habituando y cree las compensaciones necesarias tal y como haces cuando vas a tomar el sol si tomas mucho el sol el primer día al final acabarás quemándote y tendrás dolor la única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis una gran frase de Albert Hoffman que nos da una idea muy buena de la dosificación y la importancia de esta dentro de vuestro bienestar muy bien hemos llegado al final del vídeo después de 30 minutos espero que os haya sido de ayuda que apliquéis alguno de estos ejercicios en vuestro día a día estoy seguro que vais a notar una mejora importantísima el vídeo va a ser publicado inmediatamente en mi canal nada más terminar el directo y si te gusta mi contenido y quieres apoyarme ya sabes que puedes hacerlo a través de las membresías a través del primer enlace en la descripción del vídeo o del mensaje anclado en el chat vamos a dar paso a las preguntas y para ello como ya sabéis vamos a utilizar mi herramienta esta herramienta podéis encontrarla en mi página web un segundito esto se ha puesto mal en mi página web a ver en que momento me pongo a cambiarlo esta herramienta podéis encontrarla en mi página web en la que vais a encontrar pues todos mis vídeos tengo más de 800 vídeos publicados a veces es difícil encontrar lo que queréis bueno pues esta web que es el segundo enlace en la descripción del vídeo podéis acceder por ejemplo dar en la cabeza hacer a vídeos sobre el dolor de cabeza hacer a vídeos sobre lo que queráis en general está todo muy bien clasificado para que podáis tener acceso a todo mi contenido o si no podéis utilizar este cuadro de búsqueda para encontrar palabras clave y encontrar vídeos relacionados una buena herramienta que he puesto a disposición de todos vosotros en el segundo enlace en la descripción del vídeo y que voy a utilizar para dar respuesta a vuestros comentarios para ver qué soluciones os propongo muy bien os animo a dejar las preguntas que queráis un saludo a Virginia Sánchez por haber escrito este comentario es cierto que estos últimos días no he podido hacer directos por problemas externos a mí y bueno ya estamos de nuevo con ellos ya sabéis que estoy lunes martes jueves y viernes a las 3 de la tarde todos los días con vosotros para ofreceros contenido de calidad un saludo para Zulma creo que no es su primera vez me suena que ha estado en otros directos hola Lorena un saludo para ti hice de todo y no hay caso bueno dependiendo del origen de tu problema me hablas de lumbares y pélvicos creo que puede ser que necesites o aliviar el dolor o fortalecer en todo caso me gustaría redirigirte a uno de los últimos vídeos que he publicado sobre lumbagia donde está este vídeo aquí está el mejor ejercicio para la lumbagia este vídeo es muy muy bueno y este también son últimos vídeos que he publicado y si no lo has hecho revísalos este también te van a dar opciones de tratamiento muy buenas y creo que podrían ayudarte si bien no eliminar el dolor al menos a mantenerlo a raya un saludo Luján por tomar el comentario hola dice Perashima mi hijo tiene dolor de espalda baja y pecho de paloma ¿se da por esto que le duele? no ya hemos visto al principio del vídeo que el origen del dolor de espalda es multifactorial tiene muchos orígenes y hay muchas cosas que pueden contribuir en su aparición en la mayoría de veces la gente joven suele ser la sobreactividad hacer demasiado deporte o sedentarismo en general las lesiones suelen aparecer también en dos situaciones muy concretas o sedentarismo absoluto o demasiada actividad en los jóvenes suele ser o perdón suele ser demasiada actividad si está haciendo mucho deporte o si no pues como ya he dicho sedentarismo de todas maneras en el crecimiento cuando tenemos entre 14 y 18 años el crecimiento de los huesos es muy exagerado y en muchas ocasiones los músculos no se desarrollan a la misma velocidad y existe una serie de dolores que pueden estar asociados más al crecimiento que a otro motivo ¿vale? si es un dolor leve no deberías darle demasiada importancia deberías de vigilar si hay algún tipo de escoliosis o deformidad en su espalda para ello te animo a revisar este vídeo aquí escribes escoliosis es lo único que hay que vigilar en gente joven que tiene dolor de espalda sobre todo entre 10 y 15 años cómo detectar escoliosis y aquí tienes ejercicios dependiendo de su escoliosis si es el caso y si tenéis dudas lo mejor es acudir a un profesional de la salud que pueda evaluar si existe algún tipo de deformidad y si no existe mucho mejor no pasa nada suele ser un dolor más ligado a la adolescencia que suele desaparecer con el paso con el paso de los años también fortalecer la zona lumbar con los ejercicios que acabo de mostrar escribiendo lumbar aquí puede ser también una buena opción si se trata de una persona muy sedentaria esto es que he recomendado sobre todo este que te da muy buenas herramientas para a ver mejorar el dolor lumbar muy bien vamos por aquí voy a bajar un poco hasta abajo así es mira un buen comentario de Graz la carga emocional produce dolor claro que sí de hecho produce irritabilidad y lo que produce es que cualquier tipo de lesión que tengas un poco dormida y que no te produzca molestias pues acaba causando dolor nosotros tenemos todos lo que llamamos un umbral del dolor el umbral del dolor es el nivel a partir del cual empezamos a sentir dolor y es diferente de cada persona depende de sus experiencias depende de si hace deporte o no depende de muchas cosas muy bien pues el estado emocional si te encuentras en un estado emocional alterado depresión estrés por ejemplo que va a pasar es un dolor baja mucho y aparece dolor con mayor frecuencia o con mayor facilidad es lo que pasa muchas veces con gente con osteoporosis por ejemplo que tienen perdón osteoporosis no ¿cómo se llama? se me ha olvidado ¿cómo se llama esta enfermedad? ¡ah! enfermedad que tiene dolor multiventricular en todas las partes del cuerpo ¿cómo se llama? madre mía a ver si me acuerdo bueno el caso es que el descenso del umbral del dolor puede aparecer puede hacer que haya más dolor y aparezca dolor más fácilmente un ejemplo similar que disminuye el umbral del dolor es el frío cuando estamos por ejemplo en la calle y hace mucho frío si te das un golpe en la mano tienes dolor inmediatamente ahora bien que si en verano te das un golpe no te va a pasar absolutamente nada porque hace bastante calor fibromialgia es la enfermedad que antes no sabía cuál era fibromialgia que he dicho osteoporosis la fibromialgia está muy influenciada por la carga emocional y es una de las enfermedades que más encontramos hoy en día en personas sensibles por decirlo así mira Gloria Plaza fibromialgia muy bien Gloria eso es así es mira aquí tenemos otro comentario de Grace muy bueno no es que le diera sino que tú ya tendrías mucho estrés y no es quizás esa hernia cervical y esa rectificación ya existía realmente y con tanto estrés pues la localizaste ahora empezaron a aparecer molestias y bueno pues todo lo consiguiente el primer ejercicio que he enseñado el segundo perdón con la toalla buenísimo para la rectificación cervical aquí tienes otros muchos rectificación cervical hay una rutina este es simplemente el vídeo sobre la toalla muy buen vídeo de los mejores y aquí tienes donde está tiene que estar alguna parte hay un vídeo que es sobre rectificación cervical una rutina muy buena vaya aquí tenemos un problema mira vamos a cargar la página de nuevo a ver si me acuerdo del nombre y te lo recomiendo creo que era este a ver si sale por aquí no rectificación lumbar no no lo encuentro pero hay un vídeo de que habla de rectificación cervical y que te enseña una serie de ejercicios un poco más complejos que este no lo encuentro ahora mismo quizás no está añadido algunos vídeos faltan aún por aquí por añadir pero si existe si puedes ir a youtube escribir rectificación cervical fisioterapia a tu alcance y también lo vas a encontrar vale Francisco mira lo que me dice dice tengo una consulta al usar pantalón en el tobillo izquierdo se arruga más que en el derecho al palpar las espinas ilíacas entre los superiores que son dos puntas óseas que tenemos a nivel de la pelvis dice que esta está más descendida que la derecha muy bien tenemos que entender a la base que no somos personas simétricas vale a pesar de que por fuera parezcamos que somos más o menos simétricos no es así si miramos por dentro en un lado tenemos el estómago en el otro lado tenemos el hígado vale el corazón está ligeramente la del lado a la izquierda físicamente los músculos siempre son más fuertes del lado dominante eso es así si eres diestro tus músculos sobre todo de la espalda derechos estarán mucho más fuertes así que esa idea de simetría vamos a olvidarlo un poquito porque también a nivel óseo no tenemos por qué ser perfectamente simétricos puede que la formación de tus huesos haya sido así y hay una espina que ha salido un poquito más arriba y la otra está un poquito más abajo sin que eso tenga realmente implicaciones dentro de tu mecánica es igual que con lo de la pierna larga o pierna corta el 99% de la población tiene al menos entre 1 y 1 milímetro y 1,5 centímetros de diferencia entre las piernas eso quiere decir que todos tenemos una pierna más larga que otra todos hay prácticamente un 0,9% que la tiene perfectamente alineada y no por eso quiere decir que vayas a tener menos dolor también si llevas toda tu vida con una pierna más larga o más corta o con una musculatura de un tipo como puede ser aquí quizás la musculatura del lado izquierdo que está más descendido puede ser más corta si llevas toda tu vida así tu cuerpo ya se ha adaptado y ha sido suficientemente inteligente para hacerse a tu anatomía sin que eso tenga que causar dolor en general nos fijamos mucho en el tema mecánico en que el cuerpo tiene que tener una mecánica perfecta es simétrica y tal pero no es tan importante de hecho si venimos aquí de nuevo donde está mi gráfico maravilloso como ves el tema de lesiones en el tejido no es tan importante como vemos aquí lesiones en el tejido los factores también individuales que influirían también la altura el peso el tipo de anatomía también como vemos es solamente un pequeño factor dentro de todo lo que puede llegar a influir en el dolor así que mi punto de vista es que no te obsesiones tanto con eso porque yo creo que no no es tan importante y que intentes mejorar tu calidad de vida mediante deporte mediante ejercicios específicos si tienes dolor en alguna zona y que no le des demasiada importancia la verdad porque no creo que la tenga además de que físicamente tú no puedes modificar eso es decir si tu hueso ha salido de esa manera y es ligeramente inferior al otro no vas a poder hacer nada que te operen y te cambien eso es imposible las consecuencias serían mucho peores que dejarlo tal y como está así que no creamos que los problemas mecánicos son el origen del dolor siempre ya que son simplemente un factor más que influye en ellos ok amigos vamos a estar 10 minutitos más Daniel me pregunta ¿cómo quitar líquido de la rodilla? pues fíjate hace 3 o 4 días no hace 10 días yo creo que publiqué un directo muy interesante también sobre el líquido en la rodilla que está teniendo muchas visitas este de aquí te va a ser de gran ayuda vas a encontrar las herramientas y los consejos necesarios para mejorar ese líquido y para encontrarte mejor más por aquí tenemos aquí un comentario para osteoporosis mucha gente que tiene osteoporosis o me lo preguntáis lo mejor son ejercicios de carga es decir aquellos que cargan progresivamente al cuerpo si te sientas en tu sopa y no haces absolutamente nada o haces solo ejercicios tumbado o tumbada lo que va a pasar es que tu hueso no se va a adaptar a ese estímulo y lo que buscamos es que el cuerpo soporte cargas para que la calidad o se aumente y ese hueso sea más sólido ¿que está bien trabajar en el suelo? está muy bien pero necesitas algo más trabajar con un poquito de peso con alguna carga externa para mejorar tu calidad osteoporosis aquí tienes esta rutina de ejercicios buenísima 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 tiene un montón de visitas que te va a ayudar a construir una espalda un poquito más sólida y a mejorar tu sintomatología a largo plazo y también a evitar ese riesgo de fractura que está tan asociado a la osteoporosis y que es tan peligroso una preguntita de Claudia dice que tiene adormecimiento dolor y ardor en el cuárticeps de la pierna izquierda esos síntomas según me los estás pintando pueden ser síntomas neurológicos pérdida de sensibilidad ardor que suelen estar en la mayoría de ocasiones relacionados con un problema lumbar puede ser quizás una hernia una artrosis una estenosis no me arriesgaría a decirlo ya que no te he examinado pero lo mejor es que acudas a un médico que pueda evaluar y examinar tu zona lumbar para saber si esta está influyendo dentro de tu sintomatología porque parece que estás teniendo lo que llamamos una cruralgia muchos lo conocen muchos conocéis la ciática que es realmente el dolor posterior de la pierna en ocasiones si es verdadera ciática causado por un problema a nivel lumbar una hernia de disco ciática una hernia de disco que causa dolor a nivel posterior pero también existe la cruralgia que si la hernia de disco o el problema discal está más arriba puede ocasionar problemas a nivel de la parte delantera voy a buscarlo aquí mira de la parte delantera de la pierna que iba a buscar termatomas mira termatomas a ver si se ve no se va a ver no se va a ver amigos a ver si puedo sacarlo por aquí ahí se ve mira estos son los termatomas nos dicen un poco en general las raíces nerviosas que a qué lugar dan sensibilidad no sé si lo veis aquí pero tenemos a nivel por delante de cuárices tenemos L2, L3 L1, L2 toda esta zona obviamente es lumbar alta y lo que va a ocasionar son sintomatologías por delante de la pierna incluido por ejemplo pérdida de fuerza también que suele ser un síntoma un poquito más severo vamos a contestar alguna preguntita más Lauren ¿qué te recomiendo? pues para el dolor para el fortalecimiento lumbar hay un vídeo muy bueno que saqué que se basa en un ejercicio que es el ejercicio del puente ese ejercicio es uno de los mejores para mí para trabajar a nivel lumbar porque fortalece tanto zona glútea muy importante para la espalda como la zona para vertebral y este vídeo el mejor ejercicio para la lumbagia te ilustra no solo el primer nivel que es el puente glúteo que a lo mejor lo conoces ya sino todos los niveles superiores para poder trabajar de manera progresiva ese ejercicio del puente en el menor tiempo posible con 5 o 10 minutos al día y conseguir una zona lumbar sólida si no a ver voy a buscar aquí fortalecimiento lumbar creo que por esas palabras clave no tengo ningún vídeo así importante hombre programa de hernia discal tengo un programa para la gente que tiene hernia discal y bueno que es un programa muy bueno en el que fortaleces toda la zona lumbar de manera progresiva pero creo que si no tienes una lesión discal no es necesario llevar a cabo ese programa sino seguir las indicaciones del vídeo que te he enseñado sobre la lumbagia mira este comentario es muy bueno vamos a terminar con esta pregunta es recomendable hacer ejercicios regularmente aun sabiendo que hay una lesión permanente como un esguince que ocasiona algún tipo de dolor esta es una pregunta muy buena y que se ve muy a menudo como ya veis aquí arriba el dolor no está influenciado únicamente por la lesión como ya hemos visto sino que hay otros muchos factores puedes tener un esguince de tobillo y no tener ningún tipo de dolor o puedes tener un esguince de tobillo antiguo una zona debilitada y por lo tanto aparecer dolor cada vez que exiges a ese tobillo una actividad más difícil como puede ser correr aquí entraríamos más en factores físicos tus factores físicos tu articulación no es lo suficientemente fuerte como para soportar ese tipo de actividad ya que la lesión que se desguince suele durar en torno a 3 meses máximo y una vez que pasa ese tiempo pues el esguince en sí está curado y no es el que causa realmente el dolor a todo esto que me estabas comentando a cómo hacer ejercicio sabiendo que hay dolor pues tenemos aquí la escala de dolor vale la intensidad de dolor donde tenemos 0 que es ausencia de dolor y 10 el peor dolor imaginable si tú haces ejercicio para el tobillo de fortalecimiento por ejemplo de propriocepción y te encuentras entre el 0 y el 4 0 ausencia de dolor 10 el peor dolor imaginable estaremos en un rango seguro que nos permite trabajar sin ningún problema esto es aplicable para el tobillo y para cualquier otro tipo de lesión también siempre que el dolor sea menor de 4 estaremos en un rango seguro si tenemos un dolor mayor 5, 6, 7, 8 ¿qué va a pasar? pues que ese ejercicio es demasiado exigente estamos exigiéndole demasiado al tejido y quizás sea nocivo para la articulación o la lesión en ese caso te recomiendo disminuir el número de series o el número de repeticiones o espaciar los entrenamientos y dejar 1 o 2 días de descanso entre medias ya que el descanso es muy muy importante a la hora de recuperarse de una lesión muy bien con este último comentario vamos a terminar amigos míos llevamos aquí 50 minutos termino dando las gracias a todos por haber llegado hasta el final espero que estos ejercicios os hayan sido útiles y espero de nuevo también veros el lunes a las 3 de la tarde hora española en alguno de mis otros directos un saludo a todos muchas gracias por estar ahí chao chau chau